Viernes Odilí se presentó un estudio del impacto en la naturaleza a producto de las acciones humanas, tanto personales como institucionales. Veamos. Nicaragua enfrenta una profunda crisis ambiental, la más severa en los últimos años, según un informe del Centro Humboldt. Tenemos 100.000 hectáreas que se han transformado de bosques o de bosques latifoliados, que le llamamos, o de bosques densos, se han transformado a áreas de pasto o áreas agrícolas. Esto es una evidencia de la transformación que viene generando la frontera agrícola y el impacto de la frontera agrícola. Otra evidencia de esto, además de esas 100.000 hectáreas perdidas de bosque, es que las principales implicancias de esa pérdida de bosque se están dando en áreas ambientales sensibles en el país, áreas protegidas principalmente. Y una de las áreas que está siendo más agredida aceleradamente es la Reserva de Biófera de Bozaguas. Recordemos que Nicaragua está entre los 10 países más deforestados del planeta y eso no es que vino el cambio climático a acabar con los árboles, sino todos los que van depredando la naturaleza. El modelo productivo de ir ampliando la frontera agrícola a cuenta de botar los árboles para que se siga sembrando, para que se emplee la ganadería, va a acabar con la vida de todos. El país también experimenta una pérdida considerable en los principales cuerpos de aguas superficiales. 35 ríos del corredor seco están presentando procesos de degradación y las escorrentías ya no están entonces superficialmente circulando. Estamos perdiendo entonces en algunos casos 35 ríos en el corredor seco y si nos vamos a cuerpos de aguas significativos como el lago de Cocibolca o el lago de Solotlán, nosotros hemos valorado que en términos de las mediciones que hemos hecho, el lago de Cocibolca ha perdido el 2% de su volumen de agua con respecto a su histórico y se está aproximando a su registro histórico menor en términos de volumen de agua. Eso equivale más o menos como a llenar unas 200 piscinas olímpicas de lo que hemos perdido en agua. El lago de Cocibolca tiene un poco más, digamos, de incidencia de esto y más o menos tiene un 4% en la reducción de su volumen de agua normal. Esto equivale casi a unas 500 piscinas olímpicas. En paralelo al daño ambiental se registra una reducción presupuestaria en instituciones garantes del cuido y conservación de los recursos naturales. Cuando analizamos el presupuesto general de la República vemos que menos del 1% está destinado a la parte ambiental. La educación ambiental no es tangible. Yo he experimentado resultados de trabajo que hice 40 años hasta 15 años después. Eso no es de la noche a la mañana, son procesos, son actitudes del ser humano que tiene que cambiar y tenemos que estar convencidos de que hay que cambiar estilos de vida. Con cámara de Larry Pérez les informó Mario Madrano.